La cultura y la educación siempre han estado estrechamente ligadas. Son parte de la formación como seres humanos de todos los niños guerrerenses a quienes se les debe procurar transmitir nuestras costumbres y tradiciones. Es por eso que en el marco del Tercer Festival del Tracololero en Chichihualco, el primer día de actividades constó de un desfile de los estudiantes de escuelas de preescolar y primarias con los pequeños de todo el municipio. Es parte de un campo formativo que ellos conozcan cuáles son sus tradiciones y yo creo que es fundamental que ellos desde niños se vayan inmiscuyendo en estas tradiciones que son de ellos, es su pueblo, es su tierra y es muy importante que ellos conozcan y sobre todo que participen para que vivan en la experiencia propia esta tigrada, este festival del Tracololero y pues es de suma importancia para ellos y su desarrollo. Para conocer y vivir sus tradiciones, los pequeños deben ser parte de un proceso de preparación. Comenzamos con mucho tiempo de anticipación porque primero deben de conocer cuáles son los pasos para la danza tanto de los Tlacololeros y de los Tigres, así que estuvimos ensayando desde hace un mes aproximadamente. Tuvimos el apoyo del Honorable Ayuntamiento con el apoyo de los Piteros, entonces se vio un poco más real. Hay una gran diferencia cuando se hace con música grabada y con los Piteros, entonces los niños se desenvolvieron mucho mejor y pues cabe rescatar el apoyo de los padres de familia que también es muy importante para realizar este tipo de eventos. El resultado de lo que se percibió en el evento inaugural de este festival fue parte del entusiasmo con el que los pequeños alumnos participaron desde un inicio. Vienen con mucha alegría porque es algo nato de aquí de Chichihualco principalmente esta danza, entonces pues ellos los observan cuando vienen los adultos, cuando participan en el pendón, entonces ellos ya están familiarizados y para ellos es muy grato participar en esta danza, entonces se motivaron pues prácticamente solos, al simplemente escuchar la música ya empiezan a bailar, ya empiezan a moverse y eso pues nosotros lo retomamos, lo absorbemos de ellos pues para plasmar las evoluciones que hay dentro de la danza y eso facilita más el manejo de los pasos y de las evoluciones. Además de instruir a los niños en base a la identidad cultural que los envuelve, refuerzan sin duda valores y aptitudes que en un futuro harán de ellos mejores seres humanos. Tienen confianza, compañerismo, amistad, o sea, no nada más es algo tradicional como lo comentabas, sino que también están reforzando algunos valores y sobre todo, y yo creo que lo más importante pues son las tradiciones, las raíces que se deben de rescatar, los niños se prestan, los niños les gusta y pues aquí está el resultado. Así es como viven los niños sus tradiciones, así es Guerrero, con imágenes de Cristian Sánchez, Carolina Rodríguez. Ya tengo listo mi sombrero, la máscara y el morral, y solo espero que dé inicio el ya famoso festival.